¡Gracias por ver! 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 Eurocapean, es decir, dos diferentes situaciones que han desarrollado en Europa. Ahora, las play-off, ¿por qué ha empezado? Las play-off han empezado ya. Las play-off. ¿Qué hemos hecho ahora? Hemos hecho, creo, el mejor resultado, con respecto a que el Pauk... Si te olvidaste, dijiste que el Pauk va a afirmar sin ángfos. Eso lo dijiste, sí. En 78-83, se pierde en el Nike. ¡Opa! Sí, sí, sí. Se pierde el Sábado, en 8 horas, en el Palataki. ¿Por qué? En el Nike. Si pierde el Magic. Que si pierde el disco... ¡Genera puedes ver el átal Expect ¿No el da algún 시간? Si pierdes el Nike, sí. ¿ award es el percepción? ¡Runtó tanto, tu grabes! ¡Ehhh! ¡Fantácese! ¡Ehhh! 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 ¡Ehhhh! ¡Ehhh! ¡Ehhh! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. 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 ismusia Yes, no. No, no. No, no. No, no. No, no. De la Luccares De la Luccares �' y a chatting Habitatio de la Luccares Habitatio de la AXIOS Oso de la AXIOS Oso de la AXIOS Hay un infilio de la Ascender y tiene un heefo a la izquierda No, si se la 없습니다 O sea los juntes con la izquierda pero es un gran edificio es uno de la鹿 de la Rota Dicido si el rey es de la derecha ¿O Kápoz? La verdad ¿Cuál es la idea? ¿Aquí tu vida? ¿Cómo te ha hecho? ¿Aquí tu vida? ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es lo que te ha hecho? En la época que, en el que el pasado, muchos quieren que se quede. ¿Tan propósito de la corpina? ¿Tan propósito? Sí, sí. ¿Vocas a mí? ¿Gunaícas, en el momento? ¿Pero? ¿Pero, sí? Sí, 80% hay una ginaícas. ¿De qué? ¿De qué ha hecho un aspejante, un aspejante, un aspejante, un aspejante, un aspejante, un aspejante, un aspejante. ¿Verdad, sí? ¿Lες que las personas más las mujeres se necesitan el respeto a su vida? o sea, no, no, no pero la vida para la pobreza, para la vida por eso no se afuano y agrícola y se afuano más ándres en el mundo en el mundo es el sueño de las mujeres en las 10 años, en el mundo y en las 10 años con el Ipocratio y el Acheba ahora así como se no, no va a ir a las 10 años ¿Fa el sueño de las 10 años? ¿Va a la nueva número? ¿Va a la nueva número? estaba ya preso al cero tenemos que sealtando pero puedo decirle al serndónia podemos tener más grasa como... si, no, como se acerá ¿qué vengan en la zona? ¿Qué le ducasa? ¿qué le ducasa? ¿qué le ducasa? ¿qué le ducasa? ¿que le ducasa? ¿qué 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 le ducasa a la zona del bosque? ¿qué le ducasa? ¿qué le ducasa? ¿Qué es lo que se llama? ¿Qué es eso? que saldrán sabrosos como un solo en el lado de los que más y que se ocurra sobre los que más y que 1,200, 1,400, un montón de 3.000, 1,4000 no sé qué así a 90 años más y luego y luego y luego y luego que pasamos ¿esto sci-fi? ¿no, si? ¿no? ¿no? 2 dejo y 2 dejo ¿entendien deカo? o ¿no? ¿no? Una va a tener costumis, gravata y lustrini, y otra va a tener la esponera, va a tener calza a bintas, va a tener la alicida en fiela, va a tener Niki Vromico, va a tener un kilómetro, va a tener la gamba empiezada por el perpátima, etc. Son dos diferentes genéthilias. Ese es en Gnatia 63, pános. Né, no nos pionan. ¿Y Corina va a tener? ¿Y Corina? ¿Y Corina, no? 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 Seguro, no. 231-0. 22824. 28242. ¿Y Corina, no? Άρα λες το γυναικείο πληθυσμό, κορίτση, למרate, για σύσφυξη. Και όχι μόνο. ¿Y Ogängικά. "...απόλοιθυν, αβάρος και όχι μόνο. Το όχι μόνο που πάει圅 john. Κι έף στάνε�. Α, το όχι μόνο νόμιζε πάει και τί衣 발생. Το όχι μόνο δηλαδή μην πάμε στον πολυρότητα δεμοχειδ knagher. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí. Sí, sí. 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 know. Spinning. Sí. Sí. Para beber algún tipo, mujeres, los que han 30, 40 años, con un cemano. ¿No? Es el 40, 50 y 60. ¿Patrón no? ¿Safón, cuadrón? Si, pero se puede hacer algún tiempo o incluso, ¿cierto? ¿Y bobina? ¿Es que sonzie en el que hace? ¿Es que ¿por qué hace? ¿Es que hayar un coño, un bello? ¿No? ¿Esta es, 37? ¿Enfía, entiendo? ¿No te tienes mal? Enfía, claro, en ese. Pero en algún tipo, en el truco, es el lugar entonces. ¿Este es un truco, no? ¿Es un truco, es un truco, no? ¿De segundo, uno Kónis, el grámos, no? No, 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 no. No, no, no. 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 para el servicio tal y el pueblo desean para el par Pakistan y el señor no teva teo tereza es un sábio es una decisión es una decisión porque lo dice y el señor andras te lo dice lo que dice que lo dice hay actos en Pauk si es una pátula se me pague para el pátula o para el año pero no no en Uefa no es imposible para que haya sido el Uefa hay un exólogo para los peces para que el Pauk tiene que estar en el primer lugar entonces, para que sea el Pauk se ha hecho un libro de la Fautopoulos de la Fautopoulos de la Fautopoulos de la Fautopoulos y el dirigente del Kyrsáva me ha dado un aumento para el double que me ha dado un aumento para el gran Pauk se pius plúsios, cuando lees no, no lo atendecen se pius plúsios, cuando lees no, no lo atendecen se pius plúsios, cuando lees no, no lo atendecen pius es el plúsios, el agrodóteo el agrodóteo, muy bien así se pius ayer carlos, oye si a partir de que oohi es el hombre si没有 solo me ha dado no lo atlacen sons son como i natural no se preas, sino ya no se es que no, no, no es como si no, no se si no de hacer de esta tierra O chisteses que no te deben seguir. No sé. 2-31-0-90-90-90. 2-31-0-98-80-90. 9-55, uni. 54-3-40. Si les demás, ¿verdad? ¿,"했는데 si el pasado. No enseño que, no enseño, si se quiera, si se quiera un rato. ¿Era lo hará esto? Porque, ¿verdad? Es 100% heuristica. y y lo que hace, lo que pasa es... que darles una mensaje a estos que hacen los que hacen eso como le dicen en HAIRO si quieren cómo darles un sembra 2.3.0 90 90 90 98 80 90 90 y 955 50 y un mensaje esto 54.30 40 es así vamos a ir a buscar la izquierda que era el roku de Tannás K. 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 K que una fiesta es un hino. ¿No habías visto que el hombre yo le decía al página? ¿Atrías que tenía que hacer una convocación? ¿No fue? ¿Ación de la semana? ¿También o le dieron el baño? ¿También o le dio a ejemplo? Y... ¿También o le dieron la nada? ¿Engo le dieron la canina? Sí. ¿Me dieron los días? ¿No le dieron? ¿No? ¿También? Yaek, hablamos, ya, para la Atenaicó, alguien me dijo que me dijo que me hizo favor por el primer, ha aprobado por el primer, ha estado de dos meses, y estamos de los primeros, y yo soy el primer de un medio mes, que me dijo que el Antromytono estaba en la AEC, lo pienso es aún ahora, y aunque siempre me pasan los meses, lo pienso es aún más más. ¡Cuales gracias, senador! ¡Cuales gracias! ¡Cuales gracias! ¿Qué te hace? ¿Tienes que me voy a dejar un cuidado para cerrarme? ¿Costa? Solo te lo voy a dejarme ¿Cuál que hago? ¿Aleccionado Panaethynaikos? ¿Caulás? ¿Caulás? ¿Se lo lo hago favorito? ¿Caulás, por ejemplo? ¿Se lo hago favorito para la playoff? ¿Me lo hago favorito? ¿Le ha hecho favorito? ¿Te lo hago favorito? ¿Lo hago favorito? ¿Lo hago favorito? ¿Thaciendo de lo que es lo que es posible? ¿Lo que es lo que hace? Sí, con los amigos, no nos nos interesa cuando vayan a perder la vida Hay uno y solo un pecado, el guay doctor y el iraklil leyeso. Que se padee, se padea, se padee, se padee, se padee y es un hombre. En contra del pañal de ese partido. Así es como lo dice el mismo. ¿Cabas lo ha hecho? Sí, lo dice el otro. Y el Espano y el Barcelona y el Barcelona. Y cuando iba a la Barcelona y llego y la pude ayer. Y se pude ayer y el EUR. Ahora el iraklil leyeso, ¿qué es esta? ¿Tienes que decirme? Yo no tengo antipalos del iraklis en el baquete. 1 1 2 2 2 2 3 4 4 5 8 10 12 12 12 12 13 13 14 15 15 16 16 16 17 es que el Panafanaikos no es la que estaba en el 2011, por ejemplo, que hubiera la hiperomada, o sea la que hubiera en la Europa en el 2000 hasta el 2010. ¿Por qué no es el Panafanaikos? ¿Por qué no es el Panafanaikos? No puede ser el Panafanaikos. ¿Pu haces el Panafanaikos? No te escuchas. Aquí estoy. ¿Por qué? El Psa Lídera ha quedado en el basket entre el Panafanaikos y el Ári. Sí, sí. Pero el Ári es siempre no es en el punto de poder perder. Esta es el Panafanaikos. Aquí está ahí porque no te puede perder el Panafanaikos. Si, tu vas a perder el Panafanaikos en el Panafanaikos. Le reportera del Vlajkebu y el Vlajkovilo no es el Panafanaikos. No, no. ¿También recibe el Ári? No, ya? Está acá. Está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Está acá, está acá. Pero ya está. Está acá. Está acá. Dejabar de Y autio. Se está acá donde están aquí. Somos aquí. Buenas tardes ¡Telos! ¡Telos! ¡Gia tus Vázalos! ¡Los tiene la placa! ¡Legue! Bueno, para los Vázalos que se vieron hace una semana y le dieron a nosotros que nos puso de Euroleague y vimos que hoy en el año que se puso con una compañera de fadela que los puso de Parthenes 3-0 ¡Né! O sea, se caza, los Olympiacos nos le dieron a nosotros que si nos puso de los Olympiacos o si no se puso de los Olympiacos o si no se puso de los Olympiacos Final Four y no peornae καθolú y por este motivo es que en las últimas 7-8 años la mejor mejorada en Europa porque es lo que ha estado si conocemos el objetivo de trabajar con mucho cuidado vamos a ver vamos a ver vamos a ver ¿Para la otra? el poder de la vida y el poder de la vida que se acerquee el olimpiano el señor Vilišanidis el primer bello que hayan el segundo que se acerque el segundo que se acerque es que no hay hambre pero si se acerque el segundo para que se acerque la empresa que valía el primer lugar que dos pasos que está llevando a su mejora y después de las que se realizó y la marinaca la empresa que se le va a tomar y que se le va a tomar pero tú lo he visto tu es el Ferenidino si se lo vieron hasta el próximo lo he visto y la alza vamos a ver el tercer tema del pao que se inviera, se amén en Vogue, que le v急is. En este gran grupo que tiene el Papa quien tiene muchas horas de su papel. El Papa ¿a que le hace es que? O, si, o no, o no o no, o no. No, solo me Give it 3 pero algunas personas están en el Japón, con un Deportivo de la Flanera. Entonces, ¿qué hay en el Deportivo de Valencia?, ¿qué es lo que hicieron? Porque se dio Auces, hay Evropía, hace el Deportivo de la Flanera, hay pero muchas han mas que tal, ¿qué más? Ahora si no dice. Y ahora, ahora le pienso y si no le pese para tomar una TV. Luego de mí, ¿qué es lo que trae? De manera que hacia atrás... ¿Pu quién es? ¿Pu quién pese a acá? Se puede ser un Deportivo de la Flanera. Pero pi qué es lo que vaya a allá... ¿Pu quién va a aquí, si los esquí? Si los esquí, ¿para me puse a eso con esa acción? ¿Puedes decirle que el mellizaní di plato? ¿Toma, el Chabba lege? Entonces, si me quedan los que quieren responder, me quieren dar la primera pregunta. El uno es lo que significa fiesta y el segundo es lo que significa el Chabos League. ¿Eso es muy bueno? ¡Caulé! ¿Qué significa fiesta? Encerrado. El siguiente, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, tu eres el aire! ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. ¡Caulé, miro. Yo tengo una trúmba y quería hablar con los Zagalacos, ¿qué piensas, hombre, cada viernes? Eseis, se llaman Smith y se llaman 100 personas. ¡Snif! ¡Snif! ¡Oloquía Smith! No Smith, ¡Snif! 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 Y el otro se llaman Donald y se llaman 100 y se llaman. ¿Qué piensas, hombre? ¿Qué piensas, hombre? ¿Qué piensas, hombre? ¿Qué piensas, hombre? ¿No? ¿Que piensas! ¡Muy de pronto! ¡Muy de pronto! ¡Muy de pronto! ¡Muy de pronto, chico! ¿Qué piensas cada noche? Ahora es lo que sucedió? ¿Aun que tienes que sentirme hecho con Nicola? No, no. ¡No. ¡No. ¿ Sean y qué es el Nikola? No. ¿No te encontraron Jerónimo? ¿Qué? ¿El Jerónimo? ¿El Nuecao Atos. ¿El Jerónimo? - Loja, el Taxi. ¡Ah, chicos! ¿Puedo llen un torno? Pues de verdad. ¡A Endesa lo le di a ese! ¡Ah! ¡Ey, como le di a esa! ¡De verdad! ¡A Endesa! ¡Está en la agadana! ¡Ey! ¡Ah! ¿Verdad? ¡Ya! ¡Ey ades! ¡Ey ades! ¡Demno! ¡Ey este! ¡Ha y de un rostro, un pescarno y a su de la azá, así! ¿Las páras de aquí? ¡¡Ay de verdad! ¡¡A la que ya no ser todo es! ¡Ey ¡Ey! ¡Ya o, ¡Muy muy bien! ¿Qué es lo que hicieron? Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí Como se lo sujeta? ¿Quién lo necesitamos�� de esas tres Jaime Entertainmentos? Los H Yepos Archivos,,. what astein de siglo, Berlachio, las parágoras y cuando tenía 10 o pelear. No, quieren ver nada, quien pi corner haced eso.. Extra���点ia en el Las 30. Pues опасas. Si te lo enfrentaste al de estas esquemas. Gracias por mi quiere decir ese que había visto cinco X maleos, pero… ¡Gracias por ver! 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 eso es la energía es la energía es una energía es la energía es la familia es la ciudad es la pena se piensan se piensan si escarpas para el futuro se escarpas si es más se escarpas si estás ¿cómo pasa ¿qué pasa el segundo que está en el segundo que es la segunda que sería es en el que yo ¿qué pasa es es ¿qué pasa No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no Eseo es verdadero de que puede que haya problemas y pide. Eseo es verdadero las problemas. No le dan con ningún tipo de diputado, no entiendo. Una chara es el diputado. Una chara es el diputado. ¿Qué tal está haciendo? Al menos no es el diputado. No es el diputado. Me arquee esto. Me arquee que no es el diputado. Auxilados los fósos en la póliza. La póliza en la póliza en la póliza. No me parás, no me cuelas. ¿Todo no me cuelas? No me cuelas. ¿Todo que todo es una póliza y desoida y una póliza? ¿Y si el diputado en la póliza? Me pará el guayrgó, quien le da un biologalismo. Y los giradores con las tres patitas. Y con las póliza. Y la póliza en la póliza. ¿Y el diputado en la póliza? ¿Era la póliza? ¿R ´asta la póliza en la póliza? ¿Por qué el diputado, desde que se pide? ¿Por qué no pueden decerc leur en la póliza? ¿Por qué no pueden receder en fiesta? No, no, no lo leí, dejadme de nada. No es cariño, no, no te brindas de que te les guste. Si te les guste los azuis, te los gustos, no te les guste. No, 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 no te, no te entiendo. ¿Es cuando te entieras de brindas deife, te suffered a la anomalía? ¿Y si das? ¿De qué me enfadiz? ¿De qué me enfadiz? ¿O la fe raza, ¿y si hay que estamos? Sí, sí, ¿y ariana, o la fe raza para ser deife? ¿Para que aceptar la fe raza? ¿Ton salió, a la casa, a los guían, a todos los gráficos y a todos los guía. No, yo no me equivocaron. ¿Te tocasó si no normal? ¿ catho� o cabina. ¿Te das un ombra cuadrado, no? ¿Te toca el bucárez? ¿Y estábró el a Argentina Filaquilos? No, pero el a Argentina Filaquilos ¿É que se hicieron el baro a la Olimpíaco Filaquilos? ¿Er naprawdę, te invocaron? ¿Y está preparado? ¿No lo es? ¿Vocó el bucárez. ¿De qué le díos está claro? ¿Dudios, ahora que el Sabevides le dieron, a si, 2 millones de subperbates llamé yo No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no No, 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 no. No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no. No. No, 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 no. Look at много! No, no. Look at it at long. Yeah, there is no room without Рοσ Bu 그런데. Five hours after bring in a while. He said a while to go to bed. Yeah. I have very different businessmen. Damn. Hello. I have to ask you something. Tenía que ser un médico que yo me he hecho un médico que me ha hecho un médico. Tenía un médico que me dijo que había sido un médico. Él me dijo que era un de los títulos que me he hecho un médico. ¿El gana? Sí, sí. No, no. Estaba en el oxálico y cuando estaba en el oxálico, estaba en el oxálico. ¿Como te escondí? No, era así. ¿Tú puedes decir? ¿Tú puedes decir? Sí. Estaba en el oxálico. Estaba en el oxálico. ya lo hice en un examen y ahora lo hice ahora lo hice lo hice advanced la extrema que se jugaba en el sistema, si se jugaba en el sistema de la sociedad ¿Pupeo? Soy 636, en el sistema de 2.390.282.400 ¿Vale? Esta llegue su Gaurina. ¿Puedo ser bien? ¿Pero asustar por qué se quiere decirles para el Hijo de Pueblo y la historia? Si, yo me diqueologo el tema de los organizadores y los organizadores. Nosotros somos PAUC, si es para la sociedad. son 1.000 cana, 2.000 cana fue fuerte sea creada o youtube se pike desde παra tan tal si abran obviamente que cre基inado de hablar ya que si no lo compara el pueblo que lo que hacen la gente y los comienzas que coluanos los con el pueblo me voy a preguntar si pero esta es una próscribeta si es una próscribeta si es una próscribeta ¿o qué lo estoy diciendo? no, si si es una próscribeta 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 y quiero que mi hijo de mi hijo, me pago a veces, voy a hacerle el pecho para el pecho, y lo pago a su bello y yo le pago en la noche. No puedo ser. Tiene que tener una de pronto. Pues eso es de pronto. ¿Qué es eso? ¿Qué es lo que me pago? ¿Me pago? ¿De qué puede ser? Si lo pago es, en su tránsito, y si lo pago en la década en el tíomba o en el paladero, no puede perder la presencia, y la pago en la presencia en la presencia en los hombres, como los dos sartos. Como pueden entender el ejército de mando. Tenemos un ejército de mando. Se Guadalajara, el juez del ejército. Se está bien, se está bien. Se ha llevado un ejército de mando. Y yo, la gente. Se está bien. No, ya no. O hay. ¿Por qué? No. ¿Dán es una. ¿Qué opinión? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? ¿Qué opinan? Mira, tienes que decir. para el ser dominante hay gente que nos dice porque me han leído no, 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 no el gente sabe que Democratico nos informanentes la gente y ahora no se van a subir a esto se repete se se repete es así que me le digo es una serie de laista una serie de las personas con la gente con la comunidad y las zonas de acuerdo de verdad cuando tenemos la gente y el plato de la noche y se tue el púrgico y ahora si podemos, yo voy a la mañana si podemos, si podemos, si podemos si podemos, si podemos, si podemos sin la segunda sesión y no, si podemos. y no, si somos un PAUC ¡Cala tienes! ¡Gracias! Y estas dicen que los PAUXIDES y los FILE y los PADES que se desanestaron que se les han desanestaron y que se les han desanestaron y que se les han desanestaron Muy bien. Pero esto no es muy bonito. Es como una deuda. Buenas tardes. ¿Puedes? Sí. ¿Puedes? 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 Все. Yo. Yo tengo... ¿Apues en la ciudad? En la ciudad. En la ciudad. Justice... Pais... Pese para la ciudad ... En la ciudad... Y en la ciudad... Y en todas las que prepanen... Y en las que trabajan... Que dicen que tenemos más... Los más pocos... En la ciudad de Belén... Pes... 21 Mar... En 2009... Paya... En el año Ad Wohnen... El final fort... En el año... En el año... En el año... En el año... En los años... Ya... En la ciudad... ¿Puerto... En el año... ¿Posso... Como pensaba... ¿Puerto... ¿Puo? Que ponen... el tercero segundo tercero para el básquet este es el mejor no es que no se pide 100 mil de todos se pide sin duda el Kallathis se pide 7 mil mil milenios y es el mejor el número 1 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. los que se han llegado a él y a todas esas cosas y de hecho las experiencias que han llegado son muy buenos y ¿cómo se han llegado a 10 años? ¿Eso miena? ¿Eso miena? ¿Eso miena? ¿Eso es Miena? ¿Eso es miena? ¿Eso es muy bien, son? ¿Panemos al siguiente señor? ¡Eméc Frank! ¡Gracias! ¡Gracias! Y a 6% de Alexandrupoly ¡Gias a 6% de Cota tu mellizanídias! ¡Gias a 4%! ¡¿Que ya está! ¡¿Que ya está! No sé si se me entende ¡Alexandrupoly! ¡Que le daba que hay gran chine! ¡Ja, es justo! ¡Lipón! Antes le daba a la creación de sujeto ¡Nos! Y ahora vamos a el estudio de sujeto y ya se se fue su sujeto ¿Po si resulta que lo fijele el sujeto? ¿Por qué creato en el tercer John? ¿Por qué no se acerca el personaje que les hayan listo? ¿Por qué se me resulta que están usando los más en el terceros? como dice el BOGET como le dice el BOGET como le dice el BOGET para que fija el BOGET en el BOGET en el mellisaníde no pude lar el polio una buena sede el ala los paquete se le dieron para que le dieron el BOGET con el BOGET para que le dieron el álbum que tiene el BOGET Y ya está, ya está, ya está, ya está No, 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 no 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 No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no No, 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 no... ¡Apulio! ¡Ah! ¡Estos ok! ¡Apulio! 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 ¿Dé θα míláte a nadie que se vóleo? O cuando hiciste el reportaje del co-estino en el ginekeo vóleo, en el raptópulo, en el 92-93. Tú estás muy moscado. ¿Vocés, si me θυmeís... ¿Quién te recordaste? ¿Quién lo sabes de ese, de ese, de ese, de aquel que había... ¿Quién es el... ¿Quién, eh? ¿Quién es el... 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 que no es el listo. Los listos existen y no existen. Los listos siempre existen. Y el listo que dice que no es el listo, creo que es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo que dice que no es el listo. Y el listo 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 que no es el listo. de aquí es y la se la el el contigo el . No, 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 no Me he oído esta E! E esta es un hombre que es un hombre Si, tu eres un hombre ¿No te sentiste? ¿No te escuchaste? ¿Telos siempre? ¿No te escuchaste? ¿Te escuchaste? ¿Te escuchaste? ¿No te escuchaste? ¿No te escuchaste? ¿De escuchaste? ¿Te escuchaste? Y por tanto es cierto, ¡no puedo hablar! ¡To ver! ¡O first of all! ¡¡Ciarrate! ¿Ciarrate! ¿Ciarrate, para mí? ¡Llaste! ¡Apucay de TPA! ¡Y por tanto! ¡Panunos! pero debería darse una cónidio a la vez en eso ¡Listo! 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 ¿Qué? ¿Ipoθéitó, ICASO, SHFRISZO me, ¿No? ¿Dipla, vía, arqueas, ¿Dic이었 los 24.5? ¿No? ¿No puede que haya sido ayudada. ¿Que es el tema? ¿La tsa acállia por qué no se aca te vbound athena? ¿La tsa acállia? ¿La tsa acállia? ¿La tsa acállia? ieron la coboten la coboten en la calle se para que se agrega porque, porque acaban de deslaborar porque no pueden una carceksin si escuchan ¿no, pero está preparada para el área con la coboten sí, si le hagan se rahe, no se Aπαγορευκα. Y él fue y eso hicieron su Muelo. ayerianos, de decir, me ayerianos que me vrezzan. Mílizan mazí tus. Adiós, de decir, a una vez que hicimos diálogo, antes de que no vrezzan el otro, cálizamos y miremos, ¿entendés? Próximos, ¿qué me dijeron? Me dijeron que es ythico, y yo te cedimos a esto, si se aneve y se se encargarse y se encargarse y se encargarse y se y se encargarse 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 y no, esto y cedis y decisión y tal, lo que hicimos. Y esto es nada. Eso, y me hicieron y se encargarse y ect y se encargarse y se encargarse Esto es una excelencia. En lo que el señor Carrepides en esta hora que hablamos, puede ser 5 años, no hay un hombre que puede tomar una super league super league y hacer una protagonista de la primera alfomba. Ya, ya está. Ya, ya está. Ya, ya está. No, ya está. Sí, 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 sí. Sí, 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 sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí, sí. Sí.